Maharaj Yudhisthira dijo, mi querido hermano, por favor dime si nuestros amigos y parientes tales como Madhu, Boya, Dashrata, Arta, Satwata, Andaka y los miembros de la Jamila Yadu se encuentran todos pasando sus días con felicidad. Gracias Rivas. Y el último 26, ¿alguien más? ¿Está feliz mi respetable abuelo Suracena? ¿Y le está yendo bien a Basudeva, mi tío materno y a sus hermanos menores? Muchas gracias. Bueno, pues como ayer lo comentaba Adideva, justamente estos textos no tienen significado. Entonces, bueno, lo que yo decidí hacer para compartir en esta plática el día de hoy, es desarrollar un poco, estamos hablando de que en estos textos, de que bueno, el señor Krishna ya se ha ido, porque ya estaba comenzando la era de Kali. Permítanme rápidamente un momento, por favor. Ya, disculpen, es que mi Mi perro se había quedado encerrado y estaba haciendo mucho ruido. Así de, ábrame, por favor. Quería venir a escuchar el Bhagavatam. Entonces, bien, entonces, bueno, lo que estábamos hablando de que es el inicio de la era de Cali. Sí, entonces yo lo que lo que quise hacer en esta plática es investigar un poco más acerca de la era de Cali, ¿no? Lo que en general nos habla Srila Prabhupada en distintos textos al respecto. Entonces, encontré algo muy interesante donde menciona aquí mismo en el Srimad Bhagavatam Srila Prabhupada que de los cuatro yugas, que son Satya, Yuga, Dvapara Yuga, Tetra Yuga y Cali Yuga, es el peor de las eras, ¿no? Sin embargo, dice aquí que si se pone en marcha el sistema de Varnashram Dharma, se puede suscitar el bienestar. Y se me hizo tan, tan interesante leer que dice que se puede suscitar el mismo bienestar que tenían las personas en la era de oro, en la era de Satya, Yuga. Dice, incluso en esta era de Cali, si ponemos en marcha este sistema, podemos tener este bienestar que tenían las personas que habitaban en Satya, Yuga. Entonces, bueno, hay que recordar que Barna viene siendo como la ocupación, el Ashram se podría mencionar que es como el estado civil, no sé si está bien así como la traducción, si no Sribas que es experto en esto me puede apoyar y corregir. Y Dharma sería como el deber, el deber de acuerdo a la naturaleza de cada, de cada persona, ¿no? Las ocupación, bueno, sí, la ocupación recordemos que está Brahmana, Shatria, Vaisha y Sudra. Y recordemos que en el Ashram está Grijasta, Vanaprasta y Sanjassi. Y me faltó Brahmacharya. Entonces, dice aquí que en Satya, Yuga, en la era de oro, todos, el Varnashram Dharma estaba ya bien definido. Sin embargo, en esta era en la que estamos de Cali es complicado. Bueno, para empezar se menciona que la mayoría o todos en general somos Sudras. Y está como muy mezclado todo esto del Varnashram Dharma y no lo tenemos definido, ¿no? Estamos, ni siquiera podemos como encontrar muy bien nuestro verdadero propósito. Y eso hace que sea más difícil, ¿no? Además de que, pues los gobernantes, para ellos, ellos son los que tienen el poder y no aceptan que hay una suprema personalidad de Dios. Entonces, como ellos no, realmente no apoyan o no saben, no tienen el conocimiento adecuado sobre este Varnashram Dharma, pues es difícil que ellos mismos lo implementen, lo lleven a cabo y de esa manera se complican las cosas, ¿no? En esta era de Cali. Entonces, déjenme, porque como tengo toda la información. Entonces, bueno, aquí menciona también sobre las gunas. Esto es información que encontré en el Chaitanya Charitambrita, que es otro texto muy importante. También en otros cantos de Shimas Bhagavatam, como por ejemplo, que poco a poco vamos a ir desarrollando más adelante, que es el, digo, no ahorita, sino en otras, vamos ahorita en el canto uno, pero encontré, por ejemplo, que en el canto ocho también se menciona que las gunas, o sea, las modalidades de la naturaleza material, están influenciando, ¿no? Están influenciando todo el tiempo el mundo material. Dice aquí Satuaguna, Tamaguna y Rayaguna. Recordemos que Satuaguna es la modalidad de la bondad, Rayaguna la modalidad de la pasión y Tamaguna la modalidad de la ignorancia. Y estas dirigen este mundo material. Y sin embargo, Rayaguna dice aquí que crea, crea lo material. Satua lo mantiene y Tamaguna destruye. Y esto me recordó de que, en general, lo pienso así, ¿no? Como cuando hay algunas situaciones de inconformidad, de manifestaciones, de cierta guerra. Y me recordó como al movimiento que surgió también de las mujeres, ¿no? O sea, empieza como a crearse esta situación de, con Rayaguna, ¿no? O sea, las personas o las mujeres empiezan a estar con una inconformidad, empiezan a entrar en una modalidad de guerra, de pasión, y después comienzan a, a través de Satuaguna, comienzan a querer esta igualdad. Y luego todo, comienza un caos a través de Tamaguna, ¿no? O sea, se comienza a destruir todo, todo lo que, el patriarcado, todo lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? A través de, de los años. Entonces, sin embargo, hay algo muy importante. Y por eso, en esta ocasión, yo le puse a la, a la, al título de esta clase como, la era de Kali como una oportunidad. Porque también se menciona que la era de Kali es una oportunidad. Y ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Dice aquí que de todos los defectos que, que existen en esta era de Kali Yuga, que da una, una buena cualidad. Y esta buena cualidad es el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, esto se menciona en el Srimad Bhagavatam, en el canto 12. Y dice aquí que la libera, que, que el Mahamantra libera de esta contaminación del mundo material, de la contaminación que tenemos en esta era. Dice que libera del cautiverio material y que las personas pueden ser tan felices a través de este canto del Mahamantra, como los habitantes de Satya, de Satya Yuga, la edad de oro. Y bueno, para esto sí menciona que es importante seguir ciertas reglas y regulaciones. Que eso ya hemos mencionado que viene poco a poco, ¿no? O sea, si tú eres una persona que, que apenas nos, nos estás viendo o escuchando a través de Facebook, bueno, ya hemos mencionado que no hay ahorita un límite para cantar el Mahamantra, ¿no? O sea, lo que queremos es liberarnos. En general, el Mahamantra purifica, purifica nuestra mente, purifica nuestros sentimientos, purifica nuestra alma. Y entonces, en automático, se van dando cambios. Yo, bueno, tuve la fortuna de nacer en una familia que, que ya practicaba esto, ¿no? Mis padres ya desde los próximamente 20 años estaban, conocieron a este movimiento del vajnavismo. Y entonces, yo ya he escuchado esto, ¿no? Anteriormente. Sin embargo, creo que siempre vamos teniendo un proceso. Porque incluso yo lo veo ahorita con mis hijos, ¿no? Yo puedo decir, tú puedes decirle a un niño que cante el Mahamantra y puede decirte que no quiere, ¿no? Que no le interesa, no sabe los beneficios, se le puede hacer algo aburrido. Entonces, lo que yo he escuchado de personas que no nacieron en este movimiento de conciencia de Krishna, pero que en algún punto, cuando conocieron, cantar para ellos el mantra, escuchar a través de un kirta en el mantra, fue muy poderoso, ¿no? O sea, ha cambiado vidas realmente. Y yo lo considero que, a pesar de que yo ya escuchaba el mantra y demás, como lo menciono, no es lo mismo cuando tú lo haces por convicción. Sin embargo, sí recuerdo y puedo decir que cuando he estado cantando el Mahamantra cerca de las personas en un kirtan, he sentido tanta satisfacción, tanta emoción, que como ayer lo decía Dideba, creo que todos los que estamos aquí en este momento es porque hemos sentido, ¿no? Más que profundizado, más que analizado. En algún punto, creo que también en un principio fuimos un poco más adoctrinados, ¿no? O sea, llegamos y cada quien tiene su historia de cómo llegó a conocer. Hay personas que llegaron y comieron y probaron. Hay personas que llegaron y directamente vieron a la Deidad y se quedaron cautivados. Hay personas que llegaron, que conocieron a través de un libro, ¿no? De una forma un poquito más analítica. Y cada quien ha tenido una historia diferente, pero finalmente lo que nos ha hecho continuar es el cómo nos hemos sentido, ¿no? Lo que menciona aquí, que podemos ser tan felices y sentir esa satisfacción como en la era de Satya Yuga, ¿no? Imagínense, qué poder, ¿no? O sea, es algo impresionante. Entonces, todos tenemos una historia de lo que hemos sentido, pero creo que ahora estamos, a mí me encanta que ahora estemos de este lado en esta parte ahora de analizando, ¿no? De que realmente no es una cuestión nada más así, sino que ya como lo hemos visto, ¿no? En estos textos se han predicho un montón de cosas. El advenimiento de Buda. Realmente ahí es en donde cuando ya nos vamos a hacer un poquito analíticos y a investigar y a profundizar a través de la filosofía, entonces ahí es cuando ya tenemos más bases, porque también para las personas, para muchas personas son importantes las bases, no, no, a veces no se permiten tanto sentir. Hay personas que son más racionales, hay personas que son más emocionales, ¿no? Dependiendo también de esa parte. Entonces, dice aquí también que incluso las personas que son pecaminosas se pueden liberar al cantar con fe y devoción. Sin embargo, aquí yo quiero profundizar un poquito y mencionar que es muy importante también cuidar las acciones pecaminosas, porque muchas veces, y vamos a ver en varios textos, cuando estuve también leyendo el Ishopanizat, se menciona mucho, ¿no? Que casi, casi las personas que hagan las actividades más abominables pueden liberarse a través del Mahamantra, ¿no? Sin embargo, hay una cosa súper importante aquí, no significa que tú puedas cometer estas actividades abominables y pecaminosas y después vas a cantar el mantra y te vas a liberar, porque no funciona de esta manera. Ya lo hemos comentado, de que se necesita hacerlo con fe, con devoción, no buscando un beneficio material, ¿no? No buscando un beneficio de, ay, ahorita ya hice algo negativo, ya asesiné a alguien, ahora voy a cantar 64 mil veces el mantra para liberarme y pues no, no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, muy importante, por eso lo que se menciona de cuidar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Es como, es todo, es algo muy profundo, va más allá de decir, voy a hacer esto para buscar liberación, ¿no? Para buscar que mi alma se libere. Entonces, porque además finalmente, recordemos que de todas formas existe el karma, ¿no? Entonces, por más que tú digas, me voy a liberar porque estoy ahorita cantando el mantra después de que hice una acción pecaminosa, una acción que dañó a alguien, no te vas a poder liberar porque estás dañando y entonces estás generando ese karma. Entonces, de una u otra manera, vas a tener que pagar ese karma, ¿no? Entonces, bueno, sí, que entonces, bueno, si cantamos a través de un beneficio material, pues no va a tener el efecto, ¿no? Dice aquí que al inicio de la era de Kali, pues hizo Krishna su advenimiento y dejó sus instrucciones en forma del Bhagavad Gita, pidiendo que nos entreguemos a él. Sin embargo, la práctica ha sido muy difícil. Esto lo menciona, creo que es en la ciencia de la autorrealización, Srila Prabhupada. Dice aquí que ha sido muy difícil, la gente es incapaz de entregarse, somos incapaz de entregarnos, ¿no? Por eso, 5.000 años después, Krishna vino de nuevo como Chaitanya Mahaprabhu para enseñar la forma de entregarnos a él. Y entonces, este movimiento de, se le llama también movimiento para la conciencia de Krishna o también de Sankirtan. Dice aquí que cuando llegó Chaitanya Mahaprabhu, él inauguró el movimiento de Sankirtan. Y dice que la potencia del Mahamantra en esta era tiene un poder muy, muy especial. Por eso, su Kadeva Goswami, cuando estaba instruyendo a Maharaj Parikh, subrayó mucho la importancia del canto del Mahamantra, ¿no? Y habla aquí también en el Chaitanya Charitamrita sobre la falsa identificación con el cuerpo, ¿no? El volver a lo mismo, ¿no? De que estamos muy identificados con, de qué nacionalidad somos, de qué color de piel somos, que si somos delgados, flacos, gordos. Estamos, a veces somos racistas con las personas, ¿no? O discriminamos a las personas. Que si porque él es mujer, si porque es hombre, si porque es hombre, pero se viste de mujer, si es mujer, pero se viste de hombre. Entonces, porque no, 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 no recordamos que somos almas espirituales, que todos somos almas, ¿no? Entonces, dice aquí que el Sanatandarma que es los deberes prescritos eternos, eso es lo que enseñó Chaitanya Mahaprabhu. Y dice aquí, desde Satya hasta Kali, los principios de la religión y del deber se van deteriorando poco a poco, ¿no? Ya lo hemos visto desde la era de Satya Yuga hasta ahora en la cuarta era que estamos, que es la era de Kali, pues cada vez los principios religiosos pues están un poco más deteriorados. Sin embargo, recordemos pues que Chaitanya Mahaprabhu vino y entonces él nos enseñó este movimiento de Sankirtan para poder entregarnos, entregarnos a Dios. Entonces, bueno, aquí dice que, dice, si un líder tiene demasiado poder siempre se va a corromper, ¿no? ¿Cómo se va a lograr que no se corrompa? Pues con el entrenamiento del Bar Nashram Dharma. Y entonces aquí me encantó porque cuando busca sobre la era de Kali siempre nos regresa a este Bar Nashram Dharma, ¿no? Incluso aquí estamos, este texto es de la ciencia de la autorrealización e incluso Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitambhita, siempre habla del Bar Nashram Dharma, ¿no? Dice aquí que la sociedad está dividida de acuerdo con la calidad, bueno, que la sociedad debe ser dividida de acuerdo a la calidad y cualidades y capacitar a las personas en el principio de que todo pertenece a Dios. Entonces, de esta manera puede haber una nación bajo Dios, ¿no? El problema pues es que no aceptamos o los políticos no aceptan que todo es de Dios, ellos tienen el poder completamente y entonces aquí dice que todos podemos trabajar en una causa común de eso trata el Bar Nashram Dharma y bueno, yo lo que voy a exponer ahora es corto porque me gustaría que comencemos como con un debate con este tema, este Sriva sabe más al respecto y podamos compartir un poco más, ¿no? Y podamos aprender juntos. Pero lo que quería es como exponer lo que yo encontré sobre la era de Kali que básicamente es que necesitamos Bar Nashram Dharma, que necesitamos entregarnos a Dios, saber que todo es de Él, aceptar que todo es de Él, cantar el Mahamantra con amor, con devoción para ir purificándonos y de esa manera vamos a ser felices como si estuviéramos en la era de oro. Guau, ¿no? Está increíble. Entonces, bueno, dice aquí que hay que trabajar, el Bar Nashram Dharma es para trabajar en una causa en común y aquí pone Srivila Prabhupada un ejemplo, ¿no? De que la mano va a ser su parte, las piernas y todas las demás partes de nuestro cuerpo hacen su parte. Si tú le das la instrucción a tu mano o a tu cerebro de, ok, quiero agua, voy a ir por agua, entonces, pues tu mano necesita tomar el vaso, pero ¿cómo vas a llegar si no caminan tus piernas? Entonces, en realidad, para desarrollar una acción en común, todos trabajamos en lo que le corresponde y de eso trata el Bar Nashram Dharma, que cada quien haga lo que le corresponde pero por una causa en común. Y bueno, porque finalmente, pues ese es el objetivo, ¿no? dice aquí que en el mundo material hay que seguir los principios del Bar Nashram Dharma, Dharma, perdón, pero el servicio emocional es trascendental. Es decir, que en el mundo material el Bar Nashram Dharma es material, sin embargo, el servicio emocional es trascendental y ese es espiritual. Dice que el Bar Nashram está relacionado con las tres modalidades de la naturaleza material, que ya lo comentamos, y el servicio emocional siempre está en un plano absoluto, o sea, siempre está en un plano trascendental. Y dice aquí que, por último, que el movimiento de Sankirtan viene del mundo espiritual. Eso se me hizo como algo también tan increíble leerlo. O sea, se dice aquí, este es el Madhya Lila 860, que el movimiento de Sankirtan que trajo Chaitanya Mahaprabhu no es algo material, o sea, viene directamente del mundo espiritual y ha sido importado directamente, pero lamentablemente las personas mundanas no lo tomamos en serio. Entonces, pues dice aquí que los resultados de los deberes prescritos también es algo muy importante y ya lo hemos comentado antes, se deben de ofrecer a Dios. O sea, de nada serviría que nosotros estemos haciendo lo que nos corresponde y no lo estemos ofreciendo a Dios, ¿no? Por último, quiero leer aquí unos textos que dice, abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Así en cuanto nos entregamos a los pies de Krishna, quedamos libres de toda contaminación sin duda alguna. aquí dice Srila Prabhupada, al igual que en mi cuerpo, ah, no, este ya, este es lo que les expliqué de la mano, de que todos trabajemos en común, por una causa en común, y dice aquí, las actividades de quien cumple con sus deberes prescritos de Varnashram Dharma, pero no cultiva su latente conciencia de Krishna, son inútiles, lo que ahorita comentaba, ¿no? Su ocupación no es más que un esfuerzo innecesario. Muy bien, bueno, pues no hemos terminado la clase, pero es lo que yo, lo que yo tengo hoy para compartir y que me gustaría que Sribas nos apoye y que podamos juntos platicar y debatir un poco más al respecto de esto. Sribas. Manji, muchas gracias. Nuestro salvador. No, que es un gusto y un honor. Y, bueno, y es un tema que creo que nos, gradualmente nos apasiona cada vez más a todos, ¿no? Porque a fin de cuentas todo mundo queremos encontrar ese orden, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el orden, la secuencia a seguir para poder avanzar de forma, avanzar firmemente tanto en nuestras responsabilidades mundanas aparentemente, pero al mismo tiempo avanzar en nuestro entendimiento de nuestra identidad? Y Varna Ashram es precisamente eso. Porque cuando Prabhupada menciona eso, que en Kali Yuga podríamos vivir tal cual vivían en Satya Yuga en la primera era si ejercemos si ejercemos adecuadamente nuestra ocupación con nuestras cualidades y nuestro estado civil o situaciones civiles graduales. Y es muy interesante porque a veces el Varna Ashram también se pone como en una situación entre los devotos que dicen no, es que no existe el Varna Ashram y es algo que yo quiero también transmitir. Bueno, generalmente los devotos dicen que en esta época es muy difícil el Varna Ashram porque el Varna Ashram es de otra época y en este momento no se puede. Sin embargo, cuando Krishna menciona en el Bhagavad Gita que yo creo los cuatro Varna Ashram si tenemos comprensión de lo que quiere decir Krishna o sea, es algo que existe siempre y en cualquier conjunto social y lo podemos observar, o sea, no me pueden decir que no existe Varna en esta ciudad o en la ciudad en la que ustedes viven porque pues está muy claro están los políticos que son los shatrias, está la policía que son los asistentes de los shatrias, están los claramente los comerciantes, gente que vive del comercio y que mueven toda la economía son los vaishas, están los científicos, los maestros, están los maestros, están los sacerdotes y ellos son brámanas y está toda la gente, los obreros, asistentes, artesanos que son shudras, que son la base de toda la economía, son los asistentes de las otras cuatro labores sociales. Entonces el detalle aquí es que dentro de esas labores hace falta Dharma porque Varna siempre existe y hablando de Ashram vamos a lo mismo, ¿no? Normalmente dentro de nuestra tradición se traduce Ashram como órdenes de vida y a veces se le pone el Raupert incluso le pone el título de órdenes espirituales. Sin embargo, en la práctica son las situaciones civiles que vivimos cotidianamente y gradualmente en la vida. O sea, en principio somos solteros, estudiantes, después nos casamos, tenemos hijos, somos padres, somos pilares de una familia y después terminamos pues retirándonos de nuestras labores porque queremos pasar más tiempo meditando en introspección y en última instancia alguien que tiene conocimiento pues se vuelve un renunciante, un renunciado de lo mundano y está muy interesado, desarrolla naturalmente interés en ayudar a las demás personas pero eso es a fin de cuentas si lo vemos son situaciones civiles, situaciones civiles que vivimos todos naturalmente. Ahora, la única diferencia, lo que hace falta podría ser más o menos es Dharma, virtud y es por lo que generalmente Dharma se identifica como el deber, el deber, sin embargo no solamente es el deber, el deber es el comienzo de la virtud, cuando tú ves algo bueno al principio a lo mejor no tienes ganas de hacerlo, es que yo quiero dejar de fumar, es que yo quiero dejar de hacer esto, quiero ahora comenzar a cantar Hare Krishna, quiero comenzar a dejar de comer carne o ser vegetariano, ya sea positivo o negativo, hay virtudes, a veces algo negativo también puede ser una virtud, pero tiene su lado positivo y hay que encontrar esa parte, entonces en ese sentido todo el Varna y Ashram Dharma es el objetivo al que se persigue, que debe, de hecho, lo persigue toda la sociedad de una u otra manera, bueno, no todas, la mayor parte, pero siempre se persigue en una sociedad, se persigue la virtud, el problema es cuando la gente piensa que la virtud es el vicio, que también eso lo define Krishna en el Bhagavad Gita, hay gente que piensa que la virtud es engañar a las personas, hay gente que realmente lo piensa, podemos encontrar incluso ejemplos, ahorita me acuerdo de los narcotraficantes, por ejemplo, según ellos hacen una labor social y hasta tienen toda su religión, ahí está el malverde y el santo de los narcotraficantes y se persinan y lloran y todo eso, pero ellos según están haciendo algo pues simplemente lo normal, queriendo salir adelante, persiguiendo sus sueños y no se dan cuenta que básicamente están aportando daño social, no están beneficiando a nivel social, pero entonces en ese sentido la pregunta sería ¿cuál es la forma en la que cada uno de nosotros podemos aportar socialmente? Y eso que pensamos, lo que decidamos realmente es una aportación y es ahí donde Krishna nos ayuda, cómo definir claramente lo que es virtud y lo que no es virtud, todo el Bhagavad Gita trata de eso, cuando logremos ahora no tenía preparado nada, pero ¿cuál sería la virtud principal y el vicio principal? Me gustaría que ¿cuál sería el vicio principal aparte de entregarse a Dios? ¿cuál seguiría? Porque a nivel trascendental tenemos la visión de que podemos realizar primero que nada, de hecho Krishna dice en el Bhagavad Gita que para poder llegar a prestar un servicio devocional es decir poder entregarnos a Dios necesitamos establecernos en él usa el término Brahma Bhutta en la etapa de la ecuanimidad entonces ¿cuál sería la práctica esencial para desarrollar ecuanimidad? A ver lo suelto ahí la compasión yo había escuchado ahora que estaba hablando Manjari la verdad es que hubo un punto en el que dije es que es por ahí la cosa que es el bien común o sea buscar el bien común cuando estamos buscando una causa en común una causa que es bien para todos no solamente para mí sino para todos y un bien más profundo no es un bien superficial sino es el bien que realmente nos reconecta con esa naturaleza verdadera que tenemos entonces si toda la sociedad trabajáramos por ese bien común de acuerdo al Barna o Ashram que nos corresponda entonces tal vez se eliminarían muchas dificultades ¿no? pero el punto es como dices llegar a entender cuál es ese bien común porque muchas veces no lo tenemos claro si de hecho Lula levantó la mano también si yo respondiendo la buenos días a todos respondiendo la pregunta de Rivas ¿cuál sería el camino para llegar a la ecuanimidad? yo analizo que es el desapego o sea sin desapego no puede haber ecuanimidad ¿no? porque la ecuanimidad justo es ese estado mental que nos permite mantener una estabilidad independientemente de la presencia ausencia bienestar o no bienestar entonces está asociado con el desapego no sé si esa era la pregunta Rivas sí y ahora más profundizando un poco más Lu porque hay que definir el desapego estoy totalmente de acuerdo contigo ahora ¿el desapego a qué? y si lo profundizamos un poco más desapego también significa apego o sea no existe el desapego hacia la nada ¿no? de alguna manera tenemos que apegarnos a otra cosa y obviamente evitando llegar todavía al punto donde Krapa dice el apego a servir a Krishna ni siquiera no lleguemos todavía a eso un pasito abajo ¿qué es ese apego que tenemos que tener y cuál es ese desapego cuál es el por qué por qué sufrimos en este mundo y ahí está la respuesta a todos los sufrimientos de este mundo todas las ansiedades que pasamos yo tengo el acordeón la clase que diste el domingo ahí no es cierto rampa ahí está el acordeón vean el video super adelante Lu ayúdanos ah bueno es que Shivas nos nos compartía perdón si son palabras no precisas es Shivas que existen como tres tipos de apego ¿no? el apego al tener el apego al hacer y el apego al ser y que estos tres tipos de apegos pueden darse como que en el plano material pero también en el plano trascendental porque todos son continuos o sea todo este tipo de cosas o así como el amor desamor finalmente son continuos entonces nosotros podemos observar o tener presente conductas o pensamientos que están hacia el lado del apego de cualquiera de estos tres tipos en el en el mundo material ¿no? cuando queremos tener algo poseer controlar cosas materiales a veces hasta personas cuando queremos controlar o hacer cosas o que los otros hagan cosas ¿no? o que vean las cosas la vida como nosotros queremos eso también sería en el plano material y el ser también tiene que tiene esta dimensión del plano material cuando queremos colocarnos en una posición social ¿no? reconocimiento etcétera pero al mismo tiempo o sea la invitación de esta de esta buta que como es shivas buta como de esta trascendencia de esta de esta trascendencia es que ese apego ya no sea en ese contexto material sino que lo llevemos en estos tres dimensiones que va a tener siempre del tener hacer y ser pero lo llevemos hacia la parte espiritual ¿no? y él ya nos fue platicando como precisamente sería todo este contraste espero este haber hecho una síntesis acertada shivas sí gracias gracias tú gracias lu mi mai quiere decir algo también gracias manjid gracias lu gracias shivas buenos días a todos está muy interesante los temas que están tocando y justamente este ayer estaba leyendo un este las son las 24 reglas para ser feliz de arthur schopenhauer no es védico ni es espiritual pero dijo algo que a mí se me hizo muy interesante es medio espiritual porque si leía los vedas él mismo dice que leía el vagabald guita pero algo que él establece y que se me hace muy loco en esta cuestión del desapego y estoy yendo más atrás a lo que tú decías trivas del dharma o virtud como tú traduces dharma que de hecho chopen joltriza específicamente esa palabra como para reconocer la decadencia del ser humano por decirlo de alguna manera entonces schopenhauer dice que cuando se pierde la virtud es cuando se establece la bondad entonces por ejemplo él dice que virtud lo toma en su estilo latino que básicamente se refiere como esa voluntad metafísica espiritual del hombre que básicamente la virtud es como ese punto cúspide donde el ser humano naturalmente este busca crecer busca mejorar busca ser la mejor versión de sí mismo ese es el estaje de virtud que establece schopenhauer cuando ese estado se pierde se establece la bondad porque porque en la bondad digamos tienes que tener parámetros claros de lo que es ser bueno y lo que no es ser bueno o ser malo entonces es necesario establecerte que te digan para ser una buena persona necesitas seguir estos parámetros pero una persona que se ha establecido en la virtud naturalmente es buena porque no es un dilema que él tenga si es ser bueno o ser malo y todavía schopenhauer sigue una vez que se pierde la bondad se establece la moral porque una vez que las personas ni siquiera pueden ser buenas o no tienen ese deseo de ser buenos hay que establecerles una moral y una ética para que por lo menos sea digamos habitable vivamos en una sociedad en la que no nos hagamos daño el uno al otro tal vez el de al lado no quiere ser bueno pero por lo menos si sigue la ética y la moral que seguimos en la sociedad pues tengo la seguridad de que no me va a hacer daño y por último cuando se pierde la moralidad y se pierde la ética se tiene que establecer el ritual entonces eso es ya lo que conocemos como la etiqueta o sea tengo que ser correcto saludar a mis vecinos a lo mejor ni siquiera soy moral ni siquiera soy bueno ni siquiera tengo virtud pero sigo el ritual social estoy explicando esto en base a lo que tú explicabas originalmente Serivas o sea a mí se me hace muy interesante la conexión que se puede encontrar en esa evolución este de a fin de cuentas en la práctica espiritual más o menos también de hecho para mí no es más o menos para mí es bastante claro también este cómo seguimos esta escalera o sea cuando uno está iniciando una práctica espiritual a veces sigue más el ritual lo externo lo de todo lo que conlleva o sea cuál sea la religión la espiritualidad la creencia todas siempre tienen un cierto ritual externo después eso te evoluciona tener una moral que es establecida también por ciertos patrones espirituales esa moral te lleva a ser una persona bondadosa y al ser una persona bondadosa puedes realmente establecerte en la virtud entonces y poniéndolo en conexión también con el desapego desde esta perspectiva yo consideraría que el desapego real surge a partir de la bondad del estagio de bondad porque en el estagio de moral y de ritual no hay desapego porque simplemente hay una formalidad de tratar de quedar bien con el entorno con la sociedad entonces bueno se me hizo interesante como justo lo leía ayer y siente que tenía conexión con esto que estaba aportando Srivas y aquí la clase también de 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 Manji no sé qué opinión al respecto todos los demás o si ya me olvidan que por las ramas Manji ¿querías mencionar algo? sí aunque no sé si querían contestarle algo a Nima ya me interpuse en el camino igual dame un segundito que sí me parece muy interesante lo que menciona Nima porque de cierta forma en sí la virtud ahí la pregunta sería ¿cuál es la virtud? y es también un poquito lo que hablaba Lu que lo comenzó a decir pero a fin de cuentas se puede resumir en dos cosas que también es algo que Krishna que es lo que nos da Krishna que es lo que siempre respeta Krishna que nunca nos quita y es la libertad y precisamente cuando hablamos son yo en este trabajo que estoy haciendo ahorita se puede dividir el apego se puede dividir en dos o te apegas a la libertad o te apegas a el control y cuando alguien cuando un montón de personas se apegan al control tenemos este mundo material y todo el mundo está luchando por el poder entonces la verdadera práctica o la práctica más esencial de desapego es el desapego del control y eso es lo más difícil ahora una vez que entiendes ¿te acuerdas lo que mencioné en la conferencia? hay una fórmula matemática o sea si bien recuerdo es entre más tú te apegues a controlar más tú eres controlado ¿no? entre más tú te apegues a quitarle a alguien su libertad más se te quita a ti tu libertad y por el contrario entre más tú te apegues a darle a los demás libertad más te acercas de nuevo porque es como remontar y empezar a regresar a recuperar nuestra libertad nuestra verdadera libertad para poder convivir con Krishna o sea en el mundo espiritual hablando del mundo espiritual todo mundo tiene libertad ¿por qué? porque todo mundo se preocupa principalmente por su libertad no por controlar a los demás entonces en ese sentido en el mundo espiritual por eso hay tanta todo es tan armonioso porque nadie viola la libertad de los demás nadie tiene interés en quitar la libertad de los demás porque todo mundo tiene bien claro sus posesiones su identidad lo que le corresponde su libertad ¿ok? y este y lo que él puede hacer con su libertad entonces los tres apegos que mencionó Lu se practican de una manera muy muy diferente y en el plano mundano como mencionó Nimai o sea si tú te aper si nos aferramos al control precisamente es eso que habla Schopenhauer que todo mundo empieza a degradarse y cada vez tiene que ser controlado externamente como él quiere controlar el exterior entonces se empiezan a crear reglas morales y si no se tienen que empezar a crear reglas judiciales o sea de que o sea esto no lo haces y si lo haces hay un castigo ¿no? entonces eres controlado por un como tú como estamos interesados en controlar lo externo lo ajeno lo que no nos corresponde incluso este cuerpo entonces se nos empieza a quitar cada vez más el control y eso es algo que que debe de analizarse muy muy profundamente ¿sí? nada más quería mencionar eso Manasi ahora sí tu turno gracias 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 me gustó mucho cómo lo expusiste este tema bueno y que hayas escogido hablar de esto en estos capítulos que no tenían como una línea bueno una un párrafo decir la palabra ¿no? y mientras te escuchaba me iba también yo a un tema en el que estaba trabajando ayer voy a tomar el enfoque de la astrología evolutiva yo no soy astróloga pero estaba investigando un tema ¿no? que conozco un poquito y entonces hablaba de todos estos cambios que hemos estado teniendo digo los hemos estado teniendo todo el tiempo pero nos queda claro que el 2020 ha sido un poco tremendo ¿no? entonces la astrología evolutiva explicaba justamente cómo estamos siendo llevados a una transformación esa transformación está dada de hecho no ha sido el 2020 el 2021 es el año de la transformación el 2020 solamente ha ido como dando golpes para tirar las estructuras que ya no sirven que no lo ha dado de un solo golpe porque nadie lo hubiéramos aguantado sino que ha estado dando como como martillazos a la pared vieja para que se caigan todos los escombros todo lo que lo que ya tiene humedad lo que lo que no está lo que no es virtuoso ¿no? y entonces como los astros eh eh armónicamente o desarmónicamente como lo que bueno es armónicamente nosotros lo interpretamos como que hay una gran desarmonía pero realmente es una armonía cósmica que tiene un propósito evolutivo eh y entonces este propósito para no darle tantas vueltas y no meterme en detalles que igual no no son tan relevantes o sí pero nos desenfocarían el propósito que hablan es que tenemos que volver a organizarnos bueno esa esa transformación profunda de cada persona pues es individual pero a nivel colectivo lo que digamos que el plan que se está orquestando a nivel universal es que volvamos a a tener esa no lo dice como barnas randarma obviamente no es astrología védica pero en otras palabras está diciendo que justamente tenemos que llegar a ese orden social nuevo en donde todo se acomode virtuosamente desde la esencia de cada persona entonces así digo cuando yo lo leí no no pensé en el barnas randarma la verdad que no estaba conectando tan exactamente ahorita que tú lo dijiste fue al revés puse tus palabras y tu interpretación de la clase y la lectura que nos das en ese documento y dije wow claro porque definitivamente es algo totalmente vigente y si bien no es que no se haya estado usando pero estaba como desvirtuado o decadente entonces a lo que veo yo que universalmente a lo que estamos llegando es a volver a tener esta estructura virtuosa espiritual y bueno pues a lo mejor lo que nos corresponde es ahondar mucho empaparnos el tema y llevar esto a que se refresque en esta sociedad actual de acuerdo gracias gracias si pues algo algo más bueno yo yo les quisiera compartir bueno lo que yo estoy viendo como de de conclusión en esto pues es que lo que hemos platicado es que ya existe Varna Varna Ashram y falta el Dharma falta que era lo que nos comentaba Srivas y también hay Dharma o sea también hay un cierto nivel de Dharma el detalle es que hay muchísimas exactamente tipos de Dharma y esto ¿no? sí entonces pero pero es como llegar un poco más a la parte más de la virtud ¿no? y cómo contribuir socialmente virtuosamente sí tal cual porque en sí el Varna el Dharma que diga por ejemplo Dharma de un conductor es pararse en el semáforo ¿no? y si no lo hace si te atrapa un un tránsito pues te va a multar entonces uno lo hace por deber entonces hay una hay una un constructo judicial que si no lo no lo sigues pues ejecuta acciones contra ti ¿no? entonces también ahí es Dharma entonces ese tipo de Dharma el detalle es que ese tipo de Dharma ¿verdad? por lo general tiende a verse también como como lo mencionábamos ¿no? una obligación hay gente que pues prefiere pasarse el alto y está viendo nada más ahí cuando es un decir ¿no? lo importante aquí es cómo elevar nuestra capacidad de identificar claramente algo virtuoso y como dijo Nimai también lo mencionaste tú lo más importante es el principio de tener interés en el en lo ajeno de hecho hay un verso del Bhagavatam donde Krishna especifica eso que él da siete cualidades de todo Várnica y utiliza la palabra Várnica el Dharma Várnica o las virtudes de un colaborador social de alguien que colabora la sociedad y todos nosotros al final de cuentas aspiramos a colaborar socialmente o lo estamos haciendo ya de una u otra forma y Krishna dice que son siete cualidades la última que sería como la primera en realidad también es precisamente esa si recuerdo bien en español sería el interés por el bienestar y felicidad de todas las entidades vivientes toda persona que integra que es integrante del VARNA o de una sociedad básicamente laboral el Dharma principal ya sea por obligación derecho este oportunidad o porque ya sea natural en él es buscar la felicidad y el bienestar de todos y si todos tenemos eso entonces podemos hablar de que estaríamos viviendo como en Satya Yuga y obviamente están los otros los otros seis principios que da Krishna que es este que empieza por la honestidad la veracidad Satya el no robar la honestidad ahorita hijo si perdón acá me están hablando que ese verso quiero acordarme del Sánsrito que es el 11 11 17 21 si alguien lo puede buscar que dice Krishna Ahimsa Satya Asteya Acama Acroda Lovata Buta Priya Hite Hacha Dharma Yanshara Varnika Ahimsa no violencia Asteya Satya Veracidad Sinceridad Asteya el respeto al ajeno diría Don Benito Juárez Acama Acroda Lovata estar libre de deseos mundanos Acama Acroda estar libre de la ira que surge naturalmente e inevitablemente de los deseos mundanos Acroda y Aloba y estar libre de anhelos de la codicia de desear lo que no es nuestro que es codicia desear aquello que no que no es nuestro Lovata Bhuta Bhuta es la palabra específicamente todas las entidades vivientes priya la felicidad y el bienestar Hite Hite Dharmo Yam es el Dharma Dharmo Yam Sarva Varnika de todo Varnika Varnika en el sentido como decir Karateca ¿no? de todo practicante de un Varnika Entonces es muy interesante que al final todo se resume en esa última frase El deseo del bienestar y felicidad de todas las entidades vivientes que actualmente ya encontramos muchísima literatura sobre eso que no precisamente han surgido de los Vedas pero como Krishna menciona cuando alguien está en bondad encuentra conocimiento y la gente está hablando mucho del ganar ganar de tener relaciones integrales de tener relaciones colaborativas de tener relaciones en un humor donde yo realmente estoy interesado en el bienestar de la otra persona y si hago eso naturalmente después aunque al principio no a lo mejor la otra persona al principio nomás me quiere fregar pero si yo estoy interesado en él pero también me cuido yo la otra persona después empieza a desarrollar esa cualidad entonces es un humor en el que se desarrolla gradualmente unas relaciones más sanas y que es posible hacerlo empezando por nuestro entorno recuperar la confianza en nosotros mismos y recuperar la confianza de la gente en general porque al final de cuentas la falta de confianza es lo que nos aleja unos de otros y eso se da porque pues pensamos que la gente no está interesada en nuestro bienestar y si está aquí Lu básicamente entra la empatía el desarrollo de la empatía la capacidad de sentir empatía por los demás muchísimas gracias ya estamos en tiempo sí ya estamos en tiempo pero yo agradezco muchísimo las aportaciones de todos creo que definitivamente vamos aprendiendo juntos vamos aportando vamos complementando gracias Srivas Salaksha Nimai Lu y Manasi por sus aportaciones finalmente como mencionas Srivas de alguna manera hay escritores fielósofos científicos que de alguna manera siempre cuando si están en esa modalidad de bondad se les revela un conocimiento mucho más verdadero y bueno pues muchísimas gracias esta creo que es súper interesante vamos a armar un curso de esto para poder ayudarle a todas las personas a ser virtuosos y a contribuir socialmente pero pues principalmente que encuentren esa trascendencia y esa que regrese que conozcan también el Mahamantra que conozcan a Krishna creo que eso es súper importante creo que esa es parte de nuestra labor de lo que quería Srila Prabhupada y de lo que quiere nuestro maestro al menos varios que están aquí que tenemos el mismo maestro espiritual eso es lo que lo que desea que podamos expandir todo este conocimiento para que todas las personas tengan la opción de decidir tengan la opción de formar parte de este de este pues de este Varnashram Dharma y pues poder contribuir de esa manera a mejorar las vidas muchísimas gracias gracias a ti Manjari muchas gracias alguien más se escucha o ya se cayó la congela se congeló hola yo si yo si escucho yo si escucho bien se te congeló a ti se le congeló a Lula el micrófono si bueno ok bueno si creo que creo que a Lula se le se le desconectó su sonido y no nos escuchaba ajá exacto gracias se me desconectó el internet y pensé que los había desconectado a todos ajá si se me fue por unos segundos pero bueno por lo menos para despedirnos muchas gracias gracias tengan todos excelentes buen día a todos gracias que estén muy bien saludos bye caribol 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 Gracias. 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 Gracias.